Y creo que hay que progresar en la profesión, por eso estudio, me perfecciono, me presento a los concursos y uno tiene que ir cumpliendo etapas en su profesión y en la vida. Entonces, fui viendo la manera de mejorar tanto el edificio como la calidad educativa en lo que tiene que ver con los contenidos. Muchas cosas, por supuesto, nos quedan por hacer. Hay objetivos que nos hemos planteado con los docentes a principios de año que hasta ahora no lo hemos podido poner en práctica, pero que tiene que ver también con una madurez de la sociedad en su conjunto. Hay algo que a mí me preocupa mucho que debemos trabajar en la escuela, que es la educación sexual. Hay un programa que viene desde Nación, desde el Ministerio de Educación de la Nación, que es el programa ESI, Educación Sexual Integral, pero que todavía no pudimos ponerlo en práctica. O sea, no pudimos llevar adelante lo que nos propone el programa en su integridad. Lo vamos haciendo de a poco, porque también es un aprendizaje para los maestros. La apertura hacia los problemas que acarrea el no hablar de sexualidad en la escuela. Más en el momento en el que tenemos tantos adolescentes embarazados. Claro. Yo creo que el problema del embarazo adolescente tiene mucho tiempo, o sea, viene desde hace mucho tiempo, pero los problemas, si no se hablan, no se solucionan. Yo tengo, no sé si es una, no sé realmente si es un defecto o una virtud, pero donde el resto de la gente ve un problema, yo veo una potencialidad. ¿No? Digo, existe esta dificultad, tenemos todas las posibilidades, o debemos por lo menos agotarlas para poder solucionarlo. Y la sexualidad va más allá del embarazo adolescente, ¿no? Va, cómo nos relacionamos, la violencia, la agresión. Todos los días tenemos casos de chicos que se relacionan violentamente con el otro, justamente porque no pueden expresar qué les está pasando en ese momento, y porque no saben qué es lo que les está pasando en su cuerpo y en su cabeza, en esa edad tan complicada que es la adolescencia, que empieza a los 10 años, no después, no a los 3, o sea, empieza la pre-adolescencia, la pubertad empieza a los 10 años, pero seres sexuales somos desde que nacemos, y asumirnos como tales, y poder hablar de eso, bueno, nos va a llevar un tiempo de madurez, tanto a los docentes como a la familia. ¡Gracias!